El Cardenal Leopoldo Brenes se solidarizó con el periodista de Noticias 12, Armando Amaya, quien fue agredido por un agente policial cuando daba cobertura a un piquete exprés en Metrocentro. La historia no es de ahorita, yo creo que siempre los periodistas, no solamente a nivel nacional sino internacional, pues siempre sufren la violencia por querer informar. Y lamentamos verdaderamente lo que ha sucedido, Armando, a quien he tenido la oportunidad de conocer de hace varios años, antes que trabajara en Canal 12, siempre cubría nuestra noticia y verdaderamente es lamentable lo que le pasó, que creo que tiene una fractura en el codo, ojalá que pronto se mejore para que pueda seguir ejerciendo este servicio de información. Asimismo, Brenes se pronunció que todavía tienen retenido en aduanas un contenedor con el vino de consagrar. Informaban de parte de Cáritas que uno de los contenedores en los cuales se ha adquirido el vino para la consagración, el vino para el celebrador de la Eucaristía, está retenido, se están haciendo las gestiones y esperamos que estas gestiones progresen y pronto se le verá el contenedor y así puede llegar el vino para las celebraciones de la Eucaristía, porque eso no es para tomar. Como algunos malintencionados me decían, estaban diciendo que era para tomar, no, no. No, realmente ese vino es exclusivamente para las celebraciones eucarísticas y no se ocupó para otra cosa. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen de estar teniendo este problema? Mire, yo sé que tiene varios meses, o sea, sería mentiroso, no tengo así la información clara porque esto lo está manejando Cáritas Nacional, ve, y nos informaban la vez pasada la posibilidad de que de nuestra parte también pudiéramos hacer las gestiones y es lo que tratamos de hacer y es lo que la gestión pronto sea una realidad. Tengo que ser muy claro que cuando se ha llegado a hacer la gestión, pues las personas ahí que han atendido lo han hecho no con mala crianza ni nada, sino con mucha cortesía. Dicen, estamos haciendo los trámites, pronto les comunicamos. Ojalá pues que pronto la gestión llegue a ser una realidad. Noticias 12, Darlene Tellez.